Resumga esos Se empitan los labios, hoy no hay tenor radio Quiere que las busquen las Lambo Esta noche coronamos Dale, para terminar lo que te sube Dale baby, no sea mala Recuerda de moverte que eso me encanta Pepecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como a lo que te sube Música 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 Música